Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Ringworld Y estamos justo donde lo dejamos, ha habido un nuevo parche, un parche que por lo visto parece ser bastante tocho Y que afecta al core del juego Y me ha dicho que lo mismo Misabe Game pues tiene algún pequeño problema, espero que no, espero que no, vale Yo he estado haciendo alguna prueba, he jugado como 20 minutillos, media horita y no me ha tirado ningún error Salvo el mensaje inicial, y lo que si he tenido que hacer es quitar el mod que tenía instalado Pero bueno, me da igual porque como era un mod que únicamente funcionaba de cara a elegir los personajes del principio Pues no vamos a tener problema Esto le habíamos dado que lo construyeran, efectivamente aquí va a ir la mesa de investigación Estamos en plena ola de calor chicos, una ola de calor extrema está abrazando la zona Me he dado cuenta que aquí dentro por ejemplo la reserva si nos fijamos, bueno vamos a darle play para que lo veáis La temperatura está subiendo a pesar de que tengamos el aire acondicionado este para refrigerarlo Así que mal rollo, mal rollete chicos, esto puede que se pudra, esperemos que la hora de calor no dure mucho Y me he dado cuenta que aquí en proyectos se me había acabado lo que era el de fabricar comida ¿Qué voy a hacer? Que antes le dije hazme 20 y ya está, pues no, ahora le voy a decir que me haga Hacer hasta que haya, hasta que haya 25 Y puedes usar de todo menos carne, hombre menos carne de humano por favor Por favor, por supuesto Eso por un lado, por otro lado voy a pausar porque ahora viene una parte importante, importante, importante Ha llegado el momento chicos de que le metamos mano a esto, esto es una cosa que me daba bastante pánico y terror Pero bueno, que había que hacer en algún momento Y es currarme un poquito pues el tema de las prioridades, las prioridades las tenemos que toquetear ya Porque si no a la larga va a ser mucho peor Vamos a cambiarla aquí, veréis porque os digo que esto es un caos por esto chicos, por esto Porque ahora tengo que asignar aquí prioridades Le voy a poner que apaguen fuegos lo primero, esto que todos apaguen fuegos En el caso de que se prenda fuego, ojo que me interesa que no haya problemas Y rápidamente Pues cojan y la lien parda Apague lo que haya Me habéis dicho nombres de personajes Que los tengo por aquí apuntados Me habéis dicho nombres para chicas Me habéis dicho nombres Eh... super extraños Bueno, pues ahora cuando tengamos a la chica esta que rescatamos puesta Y organizemos todo esto Lo haremos Quiero ver, por ejemplo Mi médico era Mr. Nadie, ¿no? Claro, es que yo debería haber apuntado aquí un poquito A ver, las prioridades Sé que Marshall, por ejemplo Max Es El que tiene que vigilar a los presos Bueno, paciente todos uno Es decir, que cuando estén enfermos vayan a A la enfermería Eso es vital Cocina Mr. Nadie Que primero sea médico Creo que es el médico oficial Si es el mejor médico Pues Marshall Fuera medicina Y este, pues Lo vamos a dejar en cuatro En plan Si no puede este Pues que vaya este Eh... Cocina ¿Quién es el mejor cocinero? El mejor cocinero es este Y después Max Pues Max Que se quede con cuatro Por si acaso Caza ¿Quién es el que mejor caza? Este fuera Pues caza Vamos a poner a Max Con prioridad dos Caza Y a Cupkey Lo vamos a dejar con prioridad cuatro Construcción Los vamos a poner a todos A construir Aunque Algunos tienen mejores habilidades Que otros Cupkey es buenísimo Pues su prioridad va a ser Construir Y todos los demás Pues si no tienen Si no están haciendo nada De lo que sea Sus prioridades Pues que vengan aquí Me parece correcto Reparaciones Igual Agricultura Cupkey es que es Un máquina Tío Es un puñetero máquina Pues le vamos a poner Nivel uno Y a este le vamos a poner También nivel uno Porque este tendrá que hacer algo ¿No? Minería Diréis Bueno ¿Cómo estás eligiendo A los personajes? Para que haga unas cosas Si os fijáis Me pongo aquí Y veo Media de las habilidades Relevantes Ocho Entonces Entiendo que este es bueno Como minero Y vamos a poner a este también Tala Pues que talen todos Con prioridad cuatro La tala no es una cosa Que me preocupe mucho Forja Bueno Lo vamos a dejar Tal cual está Bueno Vamos a ponerle este cuatro También por si acaso Sastrería Vamos a ponerle este cuatro Por si acaso Pues arte Pues tres ¿Por qué? Pues no lo sé Porque sí Y esto también tres Y este Su prioridad Es la medicina Y esto Vale Yo creo que Creo que he organizado Medianamente bien Las prioridades Creo que sí Creo que sí Creo que está bien Espero Chicos Espero no haber aliado Creo que tengo A todos en todas No hay ninguna tarea En la que no tenga nadie Control Bueno Esto lo vamos a poner A todos en control Limpieza Pues este Si no está vigilando Si no está cazando Y si no está talando Pues que esté limpiando Correcto 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 A ver si limpian un poco Que está Esto comido mierda Macho Que es que Da penica verlo Vale Veis que ya Se ponen a cocinar ¿Por qué cocina Max? ¿Por qué cocina Max? Max Max Tú eres más regulero Cocinando No deberías estar Haciendo eso Bien Se pone a limpiar ¿Veis? Se está limpiando Ay Max Qué collejo eres Menos mal ¿Por qué? Porque supongo yo Que el que se pondrá Ahora a cocinar En cuanto pueda Pues será Mr. Nadie Claro Mr. Nadie Su prioridad es cocinar Siempre y cuando No haya nada que investigar Cuando haya cosas que investigar Cocinará Max Y hasta que no construyamos esto Pues no hay nada que No hay mesa de investigación Entonces Pues es una tontada Esta no tengo yo muy claro El hecho de que En cuanto se levante Se vaya a convertir a mi Iba a decir a mi religión ¿Sabes? Flipan colores ya Me vengo arriba Me vengo arriba No No tengo muy claro Que se vaya a convertir A mi refugio O se vaya a unir A mi colonia Lo mismo Lo mismo La tengo que arrestar Y Y tengo que Que convencerla De aquella manera De que se una a mi No me gustaría No me gustaría Pero bueno Dado el caso Por cierto Max Tiene buenas habilidades sociales Uy Pues si Tiene buenas habilidades sociales Genial Por eso es bueno De cara A los presos A A convencerlos Y a que Confíen un poquito más en ti Y todas esas cosas Mira ya Max Que apaña Como está limpiando todo A ver si vienes aquí A la celda esta Y me limpias el vomitajo Que ha echado alguien Que no sé quién ha sido Pero Es un asqueroso Tío Mira me están construyendo ya El sistema De cableado eléctrico De esta zona Bien Ya tiene luz Mister Nadie Para cocinar Espero que le salga La comida más rica De esta manera Y aquí se podía hacer Comida sencilla Se podía hacer comida Buena Y comida espléndida No sé Que hará falta Para cada una de ellas Espero Descubrirlo pronto Creo que me voy a tener que Espera Esta se ha levantado Esta se ha levantado Vamos a ver que va a hacer Andando Esta ¿Qué hace? Se va Esta se va Max 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 Que huye Deja de hacer el indio Ven para acá Intentar arrestar Que se va Que se pira Pues eso Me dijisteis que Que le subiera la dificultad No le voy a subir la dificultad Me está gustando esta dificultad Es verdad Que vamos Por el día Uno de abril No sé cuándo empezamos Pero vamos por el día Uno de abril Y aquí no ha venido A atacarnos nadie Hemos tenido algún problema Ya con los captores Pero bueno Si no vienen a atacarnos No os preocupéis Que ya Ya haré yo Para que nos Vale Esta la capturo Y ya está Así tal cual La coge de un puñado Y se la lleva Se la lleva A esta prisión Me parece Correcto Y toda la carne De castor Que hicimos La escabechina Más grande Del mundo Vale Vienes aquí Y ahora con esta ¿Qué puedo hacer? A ver Es que no tengo Muy claro El tema De los prisioneros Esto ¿Cómo va? Prisionero Recibe medicinas Sí, tío Por si se pone enferma Intentar reclutar Dificultad de reclutamiento 130 Bueno Bueno, pues vamos a intentar Reclutarla Y tú ya puedes Volver a tus labores Que entre ellas Está la de vigilar A esta chica No nos equivoquemos Bien, ahí limpia Tiene tela Tiene tela, tío Al Uff Cada vez que Estoy acostumbrado No sé por qué Como estos tres Llevan la ropita Como azul Me he acostumbrado A que los de mi base Sean los que tienen La ropita azul Y cada vez que veo a este Me entra una cosa Por el cuerpo Digo Que la ha liado Que la ha liado Que viene a robarme Eso, por favor Construidme esto, chicos Ay, es que no tenéis madera Cuchito Órdenes Talar Entonces, ¿cómo me vais a construir nada Si no tenéis madera? Perdonad Fallo mío Fallo mío ¿Veis? Es más importante talar madera Que limpiar Limpiar es importante Pero talar madera es más Porque la necesitamos Para la construcción Entonces Este rápidamente deja su labor De maderero De, perdón De limpiador Y se viene aquí a talar Como un loco Me parece correcto Y ahora va a atender a esta ¿Por qué vas a atender a esta? A ver Quiero ver qué estás haciendo Charlar amistosamente Con el prisionero Matskinen Ah, vale Pues lo ha dicho ¡Hala, qué tal! Y se pira a dormir Un pro Un pro de la vida Quiero que me quiten Esta mierda de aquí Les compro metálico Esto Quitarlo, tío Por favor Que me está agobiando Me están sangrando los ojos Nada más verlo Ya tenemos también Eh Papá luz aquí Espero que las luces No No consuman mucho Nada Estoy mirando Y esto tampoco El gasto Es gran cosa ¿Sabéis? Pues Me fastidia Porque tenía pensado Ponerle mod Al juego Tenía pensado Ponerle mod Visuales Más que nada Sobre todo He visto uno Súper chulo Que metía un montón De suelos De distintos tipos Que claro Eso a la jugabilidad Pues influye Menos tres Pero a lo bonito Que está el juego Pues influye bastante Porque imaginaos Que podemos hacer Suelos de madera Pero de cinco o seis Diseños diferentes Y le da mucha Vistosidad a la base Le da mucha 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 Vistosidad a la base Pero bueno Como cuando lo actualizan Por lo que he visto Los mod No son Compatibles O puede que no sean Compatibles Entre versiones Me parece que me voy a estar Quietecito Porque no quiero Que la liemos parda Y nos quedemos Fastidiados Sin poder seguir avanzando En el juego Porque nos da errores Por culpa de los mod Esto se pudrirá En cuatro días Esto se pudrirá En cinco días Esto en seis Esto en tal Esto en tres Y esto en cuatro Y claro Esto se debe A que en el interior De esto Pues hace cinco grados En vez de los menos uno Que le tenemos configurados Por la puñetera Ola de calor Que a ver si pasa Claro que esta gente Es que ni siquiera Está durmiendo bien A ver Ha pasado calor durmiendo Claro que ha pasado calor durmiendo Hijo Esperanza en la nueva colonia Se siente bastante bien Expectativas muy bajas Eso es bueno Tiene tela Eso es bueno Está cómodo Me parece correcto Vamos a ver esta Nuestras necesidades Ha pasado calor durmiendo Le falta entretenimiento Pequeños dolores Pequeños dolores Pierna izquierda Cicatriz de disparo ¿Quién te ha disparado a ti querida? ¿Quién le ha disparado a Cupcake? Por favor O ha hecho un Froilang Y se ha disparado ya en el pie Cicatriz De arañazo Esta la tiene De La pelea con el castor En la oscuridad Pequeños dolores Ha pasado calor durmiendo Ambiente estrecho Ambiente estrecho Este tiene algún Perk Que sea Claustrofóbico O algo así Porque por el amor de Dios Ambiente estrecho Y Kylar Que es el que me falta Por Comprobar Necesidades Ambiente estrecho También hambriento Pues coño come Frío Frío Calor Tenía frío Y ahora calor ¿Qué estás contando tío? Se le va el perolo Vestimenta gastada Vale Pues en cuanto podamos Haremos un sastre Están agobiados Con la oscuridad Algunos de ellos Quizás Le tenga que poner luces Quizás le tenga que poner luces A ver en qué estamos Trabajando en esto Esto debería ser lo primero ¿Esta cómo va? Esta Está que Tiene de todo Está más agobiada Que el demonio Bueno Es muy fácil Si solamente tienes que unirte a mi base Y ya serás libre Feliz Te daré una cama Y se acabarán tus problemas De confinamiento Además Eres una pobretica Que se ha caído del cielo Y yo estoy intentando Salvarte Que no estoy No quiero hundirte Ni fastidiarte la vida Ni nada Todo esto ¿Por qué no me lo llevo a A mi base? Me gustaría a mí saber Porque eso no lo tengo aquí Por si me hace falta Para construir o algo Esto está ya Prácticamente terminado Así que vamos a poner La mesa de investigación No de acero No de madera Querido De madera Que esta estuvimos a punto Ya de construirla En capítulos anteriores Previously On Ringworld Aquí Le vamos a poner Lo que viene siendo Una lamparita Y voy a poner lámparas Aquí también Vamos a ponerlas todas En el mismo sitio Esta no le pongo luz Que se joda Que para eso es una prisión Me gustaría que construyais Esto a la de ya Y tú limpia esto Por favor Que esto está comido Mierda Ah, ¿cuánta gente tengo Para transportar cosas? Bastantes Bien, voy a hablar con ella Esta de salud está guay Pues tío Lo del ambiente estrecho Ese no me ha molado O sea Lo mismo teníais Toda la razón del mundo Y tengo que hacer Las habitaciones Un poquito más grandes Y aquí estoy viendo Que esto no aumenta Esto se ha quedado ahí Como paradillo En este estado Y claro Si ahora meto más lámparas Y más movidas Probablemente Probablemente Tengamos algún Déficit de energía Es más que probable ¿Y esto cómo va? El cultivo 90% de crecimiento 72 Vale Las fresas El arroz Creía que esto eran fresas ¿Por qué creía que esto eran fresas? Hay buena investigación Tío Vamos a investigar ¿Qué puedo investigar? La elaboración de alfombras Fermentación de la cerveza Bueno Vale 700 Tío Esto lo mismo Lo mismo Lo mismo tenemos que empezar Por esto Construir mesa de canteros Permite Converter trozos de piedra En bloques de piedra Que podrán ser Esto Esto porque Ni quiero construir Con acero Que me parece Una Sobrada Construir con acero Pero tampoco Quiero hacerlo Todo de madera ¿No? Me parece que estamos Yo que sé Es que iba a decir En la edad media Pero es que ni en la edad media Hacían las chozas Enteras de madera ¿No? Se usaba un montón de piedra Y demás Pero macho Es que No sé Nos hemos quedado Sin Ah Están cogiendo acero ¿De dónde estás cogiendo acero querido? Ah De aquí Que tengo acero Que marqué Para que lo trajeran Amigo Pues vale Ve cogiéndolo No tengo inconveniente ¿Tú por qué limpias Aquí fuera? Este cuando no tiene nada que hacer Se puede hacer El tonto Iba a traer más Iba a cazar más carne Pero es una tontería Cazar carne De castor Cuando tenemos todavía 67 Que se pueden podrir ahí Como no Espabilemos De hecho es que Le quedan 3 días Esto se Pudre en 2 días No me jodas Tío Que pase la puñetera Ola de calor Por favor Como no pase la ola de calor Ah Mirad La investigación Se ve en la barrita esta Se va cambiando Seguro avanza Chachi 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 Me parece correcto Me parece correcto Todo lo que Como va avanzando Hemos hecho prisionera Esa tipeja Lo mismo Tengo que poner algo de luz También por estos pasillos ¿No? A lo mejor Coloco una bombilla aquí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No sé No sé No sé No sé qué hacer Bueno Max Que tiene tela Que le pusimos Max En honor a Max Max Y ahora resulta Y ahora Y ahora resulta que lo que está El muchacho Es todo el día Limpiando En vez de ser un Guerrero de la carretera Y de estar machacando gente Pues se está haciendo De cocinicas Y de limpiador Bueno Bueno No está mal No está mal Que parece Por ejemplo Por el pelado Parece Gile Del Street Fighter No me digáis que no A Kylar Que no sé dónde lo habréis sacado Pero me ha gustado Me ha gustado Lo tengo por ahí apuntado Y a ver si se une Tío A ver si se une Estoy Le estoy dando medicina Le estoy dando de comer Le estoy dando de todo Esto Les influirá la luz Muy entretenido Muy entretenido ¿Con qué? Si no tenemos nada De entretenimiento ¿Y tú cómo vas? Tú estás más aburrida Que el demonio Pues nada Ahora mismo No está mal Visitantes Un grupo de Banzo Bidueiro Está visitando La colonia A ver Equipado con arco largo Equipado con arco corto Les pego una paliza Y los secuestro Vamos a ver Las facciones Es que con estos Me llevo así así Y no quiero tampoco Liarla muy parda Estos tenemos dos De predisposición O sea Vamos a no Liarla Ves tú Si aparece Alguno de estos Si que les Caliento el hocico Incluso estos El alcalde de esta ciudad Es Kevin Nielson Alcalde Ves Estos son ciudades Forasteras Al ser ciudad Supongo que serán Más Estarán más avanzados Y estos Que son los de Banzo Bidueiro Son indígenas Que vamos a entender Pues que son Un poquito más Más rudos No lo veis Que van vestidos Como muy Estos no vendrán A robarme mierdas ¿No? Como veo que toca Como toques Una sola piedra De mi zona Vamos Esta pobre Me da un montón De pena Pero es que Me da un montón De pena Esto yo le tendría Que poner puertas O algo Para que no vayan A entrar Que ahora pueden entrar Por aquí Hombre Supongo que a lo mejor A las habitaciones No pueden entrar Vamos a ver ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Quién nos ha invitado? ¿Quién nos ha dicho Que vengáis? ¿A qué venís? No le abran la puerta Que entre y nos roba Uy Eh ¿Por qué habéis sacado el arco? ¿Por qué habéis sacado el arco? Ahora de repente Veníais sin arco Y lo sacáis ¿Por qué? Max Despierta Que lo mismo tenemos Movida Bueno Lo vamos a dejar por aquí chicos Eh Vamos a pausarlo No quiero liarla Lo vamos a dejar por aquí Espero De corazón Que os haya gustado Espero que Maskinen Se una A nuestro Ejército De locos Y lo mismo Se me va el Perolo En el próximo vídeo Y capturo a estos dos Lo mismo los capturo No te digo yo que no Porque Necesito mano de obra O simplemente Para descuartizarlos Y comérmelos Ja 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 Bueno no Ya veré Oye se puede hacer Pero ya veremos Eh Dicho esto Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Favoritos Comentad Dejadme vuestros Consejos Sobre un juego Abajo En la cajita de comentarios Y nos vemos Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós No te vemos en el próximo vídeo